Gracias. ¿Por qué son primos, niña bonita? ¿Por qué son primos, niña? Le ha preguntado el papá cómo se llamó. Le ha preguntado el papá cómo se llamó. Él le dice que Pedro, mamita, y ella que Ana, niña bonita. Y ella que Ana, niña, le ha preguntado el papá qué le ha preguntado. Le ha preguntado el papá qué le ha preguntado. Él le dice que Pedro, mamita, y ella que Ana, niña, niña. Él le dice que Pedro, mamita, y ella que Ana, niña, niña. Le ha preguntado el papá qué le ha preguntado. Le ha preguntado el papá qué le ha preguntado. Le ha preguntado el papá qué le ha preguntado. Le ha preguntado el papá qué le ha preguntado. Qué le ha preguntado el papá qué le ha preguntado. Le ha preguntado. Le ha preguntado el papá qué le ha preguntado. Gracias.